Rendición de cuentas 2017 Sean bienvenidos a la Rendición de cuentas 2017 de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Seguración del Ecuador, entidad adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. La Rendición de cuentas es un proceso democrático y, sobre todo, participativo, donde la autoridad establece un nexo con la ciudadanía, beneficiaria directa de las políticas públicas. Los invitamos a participar de esta Rendición de cuentas 2017 en cumplimiento del artículo 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en Control Social. Alineación Estratégica El Registro Civil dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 se alinea al objetivo número 11, el cual es asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica de nuestro país. En cumplimiento a las políticas públicas de garantizar la prestación de servicios públicos y afianzando una gestión inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia. Este accionar está reflejado en nuestra filosofía institucional, la cual se sintetiza en nuestra misión, Misión. Misión Somos la entidad del Estado que presta servicios de identificación integral de personas y de registro de hechos y actos civiles a través de medios físicos y electrónicos, garantizando calidad, seguridad, transparencia y uso oportuno de la información, contribuyendo así a la sociedad de la información. Visión Al 2017, somos la mejor institución pública del país en la prestación de servicios electrónicos y presenciales, garantizamos la satisfacción del usuario y aportamos activamente al gobierno inteligente. La ejecución de nuestra filosofía institucional se enmarca en el cumplimiento de ocho objetivos estratégicos claramente establecidos que rigen el direccionar o el accionar de nuestra institución. Objetivo 1. Incrementar la satisfacción al usuario Día a día trabajamos para alcanzar la excelencia en servicios. En el 2017, el nivel de satisfacción al usuario aumentó y se situó en el 91.9% gracias a la simplificación de trámites implementados, al trato amable y comprometido de todos nuestros servidores y a la mejora de infraestructura civil y tecnológica que se ha desarrollado para la mejor entrega de nuestros servicios. De acuerdo a estadísticas, los usuarios califican positivamente la atención brindada en servicios del exterior, entrega de certificados simples e íntegros, emisión de pasaportes y cédulas de identidad. Estimados compatriotas, este es el resultado de la aplicación de nuestro modelo de atención al ciudadano, que mide la productividad, la simplificación de requisitos, la mejora de los tiempos de atención, de la calidad del servicio y que atiende las preguntas, quejas, sugerencias y, por supuesto, las felicitaciones de nuestros usuarios. Quiero contarles que al momento contamos con 206 puntos de atención operativos, de los cuales el 96.75% se encuentran modernizados en su totalidad a nivel nacional y nuestras brigadas móviles se desplazan para brindar día a día servicios a grupos en condiciones de alta vulnerabilidad. Quiero también contarles que en el año 2017 se modernizaron y se construyeron nuevas agencias. Tenemos como ejemplo, Juján, La Troncal, Milagro, El Ángel, Atuntaki, El Centro de Atención Ciudadana de Esmeraldas, El Centro de Atención Ciudadana de Puerto Viejo, Caluma, Tacames, El Hoyalfar, Borbón, Río Verde, El Batán, Tumbaco, Chimbo, Ventanas, Quinsaloma, Montecristo y El Carmen, a las que se suman puntos de atención en el Hospital General del Guasmo y Hospital de los Seibos de Líez, en Guayaquil. Con estos mecanismos de atención, cubrimos del 100% los servicios a nivel nacional. Objetivo 2. Incrementar el registro e inscripción oportuna de hechos y actos civiles. Quiero comentarles que el Registro Civil del Ecuador es la institución encargada de registrar los hechos y actos civiles de los ecuatorianos y extranjeros residentes en el país. En el año 2017 registramos 276.538 nacimientos, 56.609 matrimonios y 57.471 defunciones, lo que da un total de 390.618 registros alcanzados. La cobertura de nuestro sistema REBIT, que es el sistema de registro de estadísticas vitales, se incrementó en un 29% y a diciembre de 2017, 575 centros de salud públicos y privados están activos y generan más de 228.000 registros de nacimientos electrónicos. Esto significa que un incremento del 34% más de lo que se generó en el 2016. Objetivo 3. Incrementar la identificación con documento electrónico de los ecuatorianos y extranjeros residentes en el país. Registro Civil emite también documentos de identidad electrónicos con altos niveles de seguridad. Aquí lo hacemos en un tiempo promedio de 60 minutos, en agencias por supuesto que cuentan con centros de producción. Es una de las pocas instituciones a nivel regional que entrega el mismo día el documento de identidad. Del 2009 al 2017, más de 15 millones de ecuatorianos y extranjeros residentes han obtenido su cédula electrónica, fuente principal de consulta y verificación para más de 800 instituciones públicas y privadas a nivel nacional. Parte de nuestro compromiso social es la entrega de servicios de forma personalizada a quienes no pueden acudir a nuestras agencias. Aquí tenemos un lema, el registro civil cada vez más cerca de ti. En el 2017 ejecutamos 1.315 brigadas de cedulación en todo el territorio nacional para atender a demanda de quienes viven en zonas apartadas o poseen discapacidad, enfermedades catastróficas o por supuesto nuestros adultos mayores. En el 2017, 16.286 ciudadanos adicionales poseen ahora su cédula electrónica gracias a este servicio. En enero de 2017, el registro civil asumió una nueva competencia, la emisión de pasaportes ordinarios a nivel nacional. Nuestra gestión permitió que se rebuscan los requisitos, los tiempos de espera. Los ciudadanos tienen espacios exclusivos para su atención. Se amplía el sistema de agendamiento de citas a 11 ciudades. Ahora, la ciudadanía puede obtener un turno el mismo día que requiere el servicio. En total, de enero a diciembre de 2017, se han emitido 261.770 pasaportes ordinarios en las 25 agencias que brindan el servicio a nivel nacional. Objetivo 4. Incrementar la oferta y provisión de servicios electrónicos. Uno de los principales hitos dentro de la gestión 2017 fue la activación de nuestra agencia virtual, que permite adquirir certificados en formato electrónico de nacimiento, matrimonio, uniones de hecho, a más del de identidad y del Estado civil. Al mismo precio que se lo encuentra en el canal presencial o en nuestras agencias principales. El pago lo pueden realizar en línea, con dinero electrónico, tarjeta de crédito o débito bancario. Este canal de atención está disponible los 365 días al año, las 24 horas. Ustedes, a través de una computadora o un dispositivo electrónico con acceso a Internet, pueden obtener estos servicios. Desde el 22 de junio de 2017, cuando inició estas operaciones, hasta diciembre de 2017, un total de 47.032 usuarios se han registrado y se han emitido 12.857 certificados, siendo el de mayor demanda el de nacimientos con 7.812. Otro de los servicios es el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana, que permite verificar en línea los datos demográficos y biométricos de un ciudadano y obtener un certificado firmado electrónicamente por el lector general de la DIFERCIP. En el 2017, 921 instituciones entre públicas y privadas utilizaron este sistema, generando más de 5 millones de transacciones, es decir, 27% más de lo registrado en el año anterior. En esta misma línea, a través de la consulta de datos vía web service, la institución opera con 104 instituciones, tanto públicas como privadas. En el 2017, se efectuaron 120 millones de consultas a nuestra base de datos, brindando seguridad a las transacciones, evitando posibles riesgos de una posible suplantación de identidad. Otro de nuestros servicios es la emisión de certificados digitales de firma electrónica. Antes de este servicio, estaba a cargo del Banco Central del Ecuador. La firma electrónica garantiza la autenticidad, la integridad y evita la falsificación de los documentos. Apoya el desarrollo, el comercio electrónico y la optimización de procesos institucionales. Actualmente, el Registro Civil cuenta con 30 puntos de atención a nivel nacional, donde se han emitido 35.883 certificados, cerca del 5% más de lo que se entregó en el año 2016. Objetivo 5. Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los datos registrales. Casi 2 millones de solicitudes de certificados íntegros fueron atendidas en el plazo de 48 horas, garantizando un servicio oportuno y eficaz en beneficio de nuestros ciudadanos. Con el objetivo de fortalecer la confiabilidad de los datos registrales de los ecuatorianos, el Registro Civil cristalizó, en el 2017, uno de sus proyectos más ambiciosos y significativos. Hemos puesto en marcha el Laboratorio de Restauración Documental, único en el país, encargado de reconstruir de forma científica y técnica actas registrales deterioradas por el tiempo, asegurando su integridad física, su disponibilidad y, por supuesto, el resguardo de la información de todos nuestros compatriotas. Objetivo 6. Incrementar el desarrollo y optimización del talento humano. Gracias al aporte comprometido y al trabajo de todos nuestros servidores que conforman la DIJERCIC, nuestra institución ocupa el segundo lugar en el ranking de servicios públicos, reconocimiento entregado por todos los ciudadanos del país. Este es el resultado de la predisposición a la entrega de servicios con alta calidad y a la inversión efectuada por el Registro Civil para capacitar a 1.124 servidores a través de 76 cursos, tanto en línea como presenciales. Objetivo 7. Incrementar la eficiencia operacional e institucional. Puedo decirles que el año 2017 fue un año altamente positivo para nuestra institución. La productividad se situó en el 90%, es decir, Registro Civil supo atender la demanda de los servicios en general sin comprometer la satisfacción de nuestros usuarios. La gestión ejecutada por la institución en pro del usuario se evidencia en varios reconocimientos que obtuvimos o alcanzamos. En el 2017 obtuvimos la certificación internacional bajo las normas ISO 9001-2015 a nuestro sistema de gestión de la calidad, orientado a la satisfacción del usuario y a la excelencia en nuestros servicios. Actualmente, 15 agencias, incluyendo la planta central y las nueve cabeceras zonales, están certificadas. Asimismo, hemos alcanzado el nivel desarrollado en el modelo ecuatoriano de excelencia, PROEXE. También nos hicimos acreedores al primer lugar a las buenas prácticas de la responsabilidad social y a la distinción a la diversidad y no discriminación en la séptima edición del reconocimiento general rumiñaui que entrega el gobierno de la provincia de Pichincha. Finalmente, Registro Civil ocupa el segundo lugar del índice de percepción de la calidad a nivel nacional, reconocimiento otorgado por la Corporación Líderes para Gobernar, en base a una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INIC. El presupuesto institucional en el ejercicio fiscal 2017 alcanzó una ejecución de 46.48 millones de dólares, que representan el 90% de los recursos asignados en el periodo. En enero a diciembre de 2017, el Registro Civil tuvo ingresos por 73.2 millones de dólares correspondientes a la recaudación y la prestación de todos nuestros servicios, logrando un incremento del 30% con respecto al año 2016. Mientras que en el gasto de operación ha sido constante en los últimos años, situándose en 53 millones, generando así un superávit histórico de 20.27 millones de dólares. Este es el resultado del manejo eficiente de los recursos y del ahorro generado por la DICERCID al Estado ecuatoriano. Al asumir nuevas competencias como la emisión de pasaportes ordinarios, con la misma infraestructura civil, tecnología y de recurso humano que se dispone. De los ingresos registrados, se destaca que el servicio con mayor recaudación fue el de sedulación, con el 46% de participación, seguido por servicios de registro civil con el 26% y la emisión de pasaportes ordinarios con el mismo, el 3%. Retos 2018 Para este 2018 y en función de las políticas públicas lideradas por nuestro Ministerio Rector, Mintel, la institución plantea Iniciar el Registro Universal de Residencia en Línea Aprobar e implementar el Reglamento de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles Implementar el nuevo formato de Cédula de Identidad Iniciar la inscripción de oficio para nacimiento y defunción Gestionar y operativizar la emisión de pasaportes electrónicos Implementar servicios biométricos Renovar la plataforma del sistema de identificación Gestionar la interoperabilidad regional Sincronizar la desmaterialización del archivo registral Implementar sistema de identificación de personas en base a huellas necrodactilares y latentes Gestionar la identidad digital, certificados de firma electrónica en CHIF Implementar plataforma de emisión de documentos electrónicos de identidad y viaje Queridos usuarios, queridas usuarias El 2017 fue un año de trabajo, de objetivos cumplidos, de reconocimientos que provienen del propio ciudadano y que hablan de una transformación institucional que se consolida a través del tiempo Nuestro objetivo fundamental es de entregar nuevos y mejores servicios al usuario Con la mejora continua de nuestros procesos De manera transparente y con apoyo de herramientas tecnológicas Y de personal altamente calificado Finalmente, quiero compartir Una reflexión de nuestro querido presidente Lenín Moreno La democracia demanda Principalmente esfuerzos institucionales Dirigidos a aumentar la capacidad real de la ciudadanía De incidir en el rumbo de la política pública Esta capacidad supone que las personas puedan expresarse con libertad Ser escuchadas con respeto Y contar con espacios para informarse Conversar y llegar a acuerdos Muchas gracias y un abrazo para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!